En fin, le hemos dicho aquí a nuestros diputados de todos los partidos, ayúdenos a que no nos aten tanto las manos para que ante estos fenómenos climáticos que son cada vez más recurrentes, pues les hagamos un mejor frente como país. Yo estoy seguro que contaremos aquí con los apoyos de los productores de todo México. Por otro lado, para dar una respuesta a este problema de Chihuahua, yo le estaré proponiendo al señor gobernador, espero verlo en la capital, señor secretario, para que de los mismos recursos que ya tenemos ahora asignados, hay una partida que tenemos por ahí, de los casi 2.400 millones que vamos a invertir, apartamos una cantidad, 60, 70 millones si no mal recuerdo, para el uso sustentable del suelo y el agua.